Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología El servicio de almacenamiento en la nube Mega Obloat ya va a cumplir un año clausurado por las autoridades norteamericanas por supuesta piratería. Sin embargo, su dueño ya anunció que ese mismo día de la clausura, un año después, va a lanzar su nueva propuesta de servicio. Alta Tensidad, Alta Tensidad Mega Obloat era, en su momento, uno de los sitios web más grandes de Internet, con picos de 50 millones de visitas diarias. Cuando el 19 de enero de 2012 allanaron la mansión en Nueva Zelanda de Kim Smith, más conocido como Kim.com, él aseguró que no se iba a quedar con los brazos cruzados y durante meses prometió algo más grande y mejor. Hace unas semanas atrás, Kim.com reveló que sus planes para revivir Mega Obloat consistían en un nuevo servicio llamado simplemente Mega, con una serie de cambios en materia de seguridad que harán complejo acusar a la compañía de infringir el copyright si alguno de sus usuarios utiliza el servicio para compartir material pirata. Si bien se creía que el servicio iba a estar operativo para finales de año, Kim.com anunció que va a inaugurar Mega el 19 de enero de 2013, lo que sería el primer aniversario del cierre de Mega Obloat. Lamentablemente, este servicio no estará relacionado con Mega Obloat, lo que significa que los archivos de todos los usuarios del servicio clausurado seguirán confiscados por la justicia estadounidense. Cada consola Wii U que se venda en su lanzamiento provocará pérdidas a Nintendo. La compañía japonesa ha reconocido que el costo de producción de la nueva consola está por encima del precio de venta al público. Para Nintendo, esta situación se produce también por el ajustado precio de la consola. Los costos de fabricación son elevados y han situado el precio de la consola en unos niveles que los compradores pueden aceptar. En este sentido, el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, espera que el ecosistema de ventas de consolas y juegos sea saludable. A partir del próximo año fiscal, quedará comienzo en abril del próximo 2013. Nintendo espera vender más de 5 millones de consolas durante la franja de lanzamiento del equipo, que va desde el 30 de noviembre hasta finales de marzo y colocar más de 20 millones de juegos. Wii U está actualmente en producción. Los niveles de existencia de Wii U serán apretados el primer día, sin embargo, desde Nintendo aseguran que se proporcionará a los minoristas entregas regulares de inventario en el periodo previo a la Navidad, con el fin de satisfacer la demanda tan pronto como sea posible. Favoritos, tu acceso directo a Internet Sumito Esteves es uno de los chefs venezolanos más reconocidos en Venezuela y en el exterior, y está en la web. Sumito Esteves.com es la casa virtual de este chef criollo. Al entrar, conseguirás la sección de recetas organizadas en distintas categorías, como carnes, postres, pasta y comida vegetariana, entre otros, sin olvidar los sabores venezolanos, donde encontrarás desde un pisillo de chigüire hasta un huerve a la vida. La página te ofrece toda la información necesaria sobre los cronogramas, inscripciones, pensum y precios del Instituto Culinario de Caracas, escuela que fundó Sumito, con su socio Héctor Romero. Para leer el diario de Sumito, solo tienes que entrar en la sección Letras. No te pierdas la oportunidad de convertirte en un gran chef, entrando en www.sumitoesteves.com Chefmillenium.com es el sitio web del Instituto de Artes Gastronómicas, ubicado en Maracay, Estado de Aragua. Al entrar a la página te muestran la información de esta escuela de cocina, que funciona desde el año 2004. En la carrera podrás consultar el horario y los requisitos necesarios para inscribirte, además del pensum de los seis trimestres que duran los estudios. Entra en la sección Encuestas, donde puedes calificar el desempeño de los educadores de la institución. No te vayas sin pasar por Banco de Trabajo Gastronómico, donde además de buscar empleo, puedes dejar tu currículum. Visítalos en Facebook, donde disfrutarás de una extensa galería de imágenes. Únete y conoce la cocina internacional en www.chefmillenium.com. Elperejil.com.be es una escuela gastronómica venezolana que adiestra a profesionales para convertirlos en chef. En capacitación encontrarás toda la información sobre las clases de cocina que la academia ofrece, con su pensum de estudio, la duración y el título que obtendrás. Elperejil.com.be tiene una biblioteca de recetas de salsas, ensaladas, pastas, pescados y aperitivos que no te puedes perder. Aquí también conseguirás la lista de los cursos que dictan los sábados. Pasa por la sección Galería para que disfrutes de las fotos de los eventos donde ha participado la academia y agrégalos en Facebook. Sé parte del mundo de la gastronomía en www.elperejil.com.be Ya te hemos dado todos los ingredientes para que te conviertas en un buen chef, pero si no pudiste copiar alguna dirección, ve a www.altadensidad.com y entra en la sección favoritos. ¡Gracias! 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 Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Posada Granja Momentos y AdoSafway, tu herramienta administrativa configurable.